¿Qué pasa con los procedimientos parlamentarios? ...contra el derecho fundamental a la libre participación, pero dicen más, que los malos congresistas han secuestrado la representación nacional y actúan como organizaciones criminales, atentando contra todos los derechos democráticos del Perú, acción que sólo empeora la imagen de nuestro país y, por ende, profundiza la crisis política, social y económica por la que venimos a atravesar. Comenzando, estamos pues con Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, ella nos ha escuchado leer este comunicado que es bastante severo, ¿no?, porque dice que han pisoteado, que tienen secuestrado, en fin. ¿Qué comentario tendría o respuesta a este comunicado de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú? ¿Qué tal, Diana? Gracias por la invitación. Buenas noches, congresista. Buenas noches, encantada de estar acá. Bueno, sí vemos que es un comunicado que creo que, digamos, tiene palabras altisonantes. Creo que hay que entender realmente la decisión que ha tomado el Congreso con una mayoría importante. Nosotros hemos venido evaluando ya hace mucho tiempo, dentro de varios proyectos de ley presentados, la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, porque, inclusive yo soy una de las autoras de un proyecto de ley, porque creo, siempre he creído que uno de los grandes errores que se cometieron en el país fue dejar de lado la reelección, no solamente de alcaldes y gobernadores, sino también de congresistas. Entonces, estos dos temas, sean el primero, por lo menos ya se corrigió cuando se aprobó la bicameralidad. Y ahora estamos en la reelección de alcaldes y gobernadores. Pero sumado a esto, también hemos visto y hemos analizado a lo largo de, desde que se dio la Ley de Organizaciones de Partidos Políticos, en el año 2004, en que se crean estos movimientos regionales y que algunos, inclusive en ese tiempo, eran de alcance local, que se generaban una serie de problemas y disparidades en relación a los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos que rendir cuentas, tenemos que dar cuentas no solamente a la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, someternos... ¿Los movimientos regionales no tienen fiscalización alguna? ¿Ningún tipo de fiscalización? Los movimientos regionales tienen una disparidad absoluta en relación a los partidos políticos. Ellos no están obligados a tener locales, ellos no están obligados a tener permanencia o a rendir cuentas, digamos, de los recursos que ellos reciben, a diferencia de los partidos políticos, que cada uno de los candidatos tiene que dar cuenta de los partidos, digamos, de los fondos que administran, sino también nosotros, los partidos políticos, le rendimos cuentas a la ciudadanía por las personas que elegimos. Si, por ejemplo, tenemos un gobernador regional que finalmente es... Los gobernadores están pendientes, digamos, del gobernador de su partido. Claro, estamos pendientes, claro, de los, digamos, congresistas de la República, de los gobernadores regionales, de los alcaldes que son de nuestro partido. Nos hacemos responsables ante la ciudadanía, cosa que no ocurre con los movimientos regionales. Yo creo que desde el inicio fue una propuesta que se dio en ese momento de un grupo que analizó la situación política en el país. Se dio la ley de organizaciones de partidos políticos que se ha ido modificando a lo largo del tiempo y ha subsistido el tema de los movimientos regionales, que nosotros creemos que lo que ha significado para el país es una gran fragmentación, porque finalmente no solamente en este momento son 25 o 30 o más partidos políticos... Actualmente, además, son 182 movimientos regionales inscritos. Exactamente, exactamente. Ahora, si bien es cierto, la norma ayer ha tenido una votación bastante alta, ¿no?, y no dudo que se vaya a aprobar, en las críticas que se hacen es que, uno, se incluyó, no hubo ni debate ni reflexión, dicen los críticos, y la segunda es que es coartar la libertad, que por qué le tienen que exigir a un ciudadano que quiere ser candidato que solo puede ir con partidos políticos nacionales. Porque existe un sistema de partidos políticos, porque lo que se quiere en nuestro país es evitar la fragmentación que existe y se quiere fortalecer el sistema democrático a través del vehículo que son los partidos políticos para, digamos, aspirar al poder, ¿no? La verdad es que durante mucho tiempo la gran mayoría de los gobiernos regionales y de los alcaldes del país han sido elegidos a través de este tipo de movimientos. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Ya vemos la gran cantidad de autoridades que han tenido... Sin duda, desgraciadamente, los gobiernos regionales han tenido altos índices de corrupción. Así es. Porque cuando han llegado al poder nacional parecería que trasladaron ese esquema al gobierno nacional. Así es. Pero bueno, eso no es culpa de los movimientos regionales, sino de las personas, ¿no? Claro que sí, pero creo que también es momento de ordenar. Nosotros tenemos la obligación como congresistas de asumir, digamos, la responsabilidad que nos toca, de tomar decisiones también. En muchos de los casos, claro, va a haber siempre una parte de la población o de los grupos que no esté de acuerdo con las decisiones que tomemos, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de empezar a ordenar, digamos, un poco nuestro país, ¿no? Ahora, es paradójico, ¿no? Porque el Partido Fuerza Popular, que es, sin duda, es... No digo, ha sido fundado por Keiko Fujimori, pero es una derivación del Fujimorismo aquel de Alberto Fujimori. Pero Alberto Fujimori nunca tuvo partido político. Cada vez que quería postular, hacía un movimiento, ¿no? Recuerde, han habido nueve movimientos de Alberto Fujimori, ¿no? Nueva mayoría, luego el Cañito, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es el Fujimorismo el que quiere más bien reforzar los partidos políticos y no los movimientos. Bueno, es lo mismo, Diana, que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la unicameralidad, ¿no? Porque la unicameralidad también fue un tema que se estableció con la Constitución del año 93, siendo el país tradicionalmente bicameralista. Pero creo que todo, con el transcurrir del tiempo, también va tomando un nuevo enfoque, ¿no? O sea, el propio dinamismo de la sociedad te hace ver las cosas de manera diferente. Nosotros creemos que efectivamente le corresponde a nuestro país en este momento reforzar nuestro sistema democrático. O sea, tenemos realmente un caos nosotros en todo el país respecto a lo que significan las candidaturas, la proliferación, la cantidad de opciones que existen, y eso no es tampoco saludable. Ahora, pero la crisis que vivimos no es solo por los partidos políticos, ¿no? Bueno, tenemos... Tenemos una polarización, tenemos un enfrentamiento, las instituciones están debilitadas, ¿no? Exactamente. Y en medio de eso, pareciera que se genera un movimiento más con esta... Porque va a haber, sin duda, polarización y van a haber movimientos, van a haber protestas, ¿no? O sea, a eso vamos a sumarle todo lo demás. Pero tenemos también un gran número de partidos políticos que se han inscrito. Yo creo que opciones, por supuesto, para la ciudadanía van a haber muchos. Yo creo que también en el caso de los movimientos regionales, pueden perfectamente hacer alianzas o migrar, digamos, al caso de la gran oferta que hay en este momento de partidos políticos que se va a dar, digamos, en las siguientes elecciones regionales y municipales. Ahora, para terminar, el día, me parece, el primero de julio, si no me equivoco, se inicia el juicio a Keiko Fujimori por cocteles. Ya vemos, iniciamos el programa con esta audiencia que va a haber. Se inicia el juicio. Otra vez los reflectores a la ex candidata Keiko Fujimori. ¿Qué reflexión o qué espera usted? ¿Qué pronóstico tendría usted? Porque dicen los fiscales que hay más de mil testimonios que validarían su hipótesis. Sí, claro. Por eso, digamos, este periodo de investigación ha durado tantos años. La verdad es que sabemos que el expediente ha sido devuelto varias veces en varias oportunidades por el juez al fiscal Pérez, que es el encargado de este caso, porque obviamente se nota que hay una serie de inconsistencias realmente en el planteamiento de la acusación que ha realizado. Nosotros lo vemos con optimismo, vemos que finalmente se va a llegar a conocer que aquello por el que se le acusa a Keiko Fujimori en el sentido de los aportes de campaña en su momento, cuando fueron aportados, y que se ha determinado en muchos de los casos, en la mayoría y creo que en la totalidad de los casos, que son de fuente lícita, entonces en ese momento no existía ni siquiera una norma que impidiese que se den esos aportes de campaña. Entonces creo que todo eso se va a ver dentro del proceso. Creo que por fin, digamos, se va a conocer la verdad y vamos a ver que lo que ha habido durante todo este tiempo ha sido una grave persecución política y además no solamente eso, sino que también hemos visto que la justicia en el país, lamentablemente, y ese también es un tema que hay que corregir, se politiza y eso es gravísimo para nuestro sistema en el país. Bueno, estaremos a la expectativa del inicio del juicio oral de Keiko Fujimori por el caso Cocteles. Muchísimas gracias, progresista Patricia Juárez.